Salen tres cartas por noche, ustedes pueden levantar la mano, expresar sus más profundos interrogantes o sus preguntas más ligeras. Antes es como que todo dependía de lo que yo podía decir, ¿no? O sea, yo relaciono la pregunta que ustedes hacen con la carta que sale. Pero ahora el arcano habla también, el arcano actúa. A veces tratan de escaparse, yo como que los tengo a todos encerrados en un sótano. No, bueno, hay problemas gremiales, por decirlo así, el arcano. Si ustedes esperaban que yo les adivine el futuro, que sepa con solo mirarlos a dónde van a viajar o de quiénes están enamorados, voy a decepcionarlos. Lo que tiene esto de los arcanos vivos, eso de que las cartas sean buenas, es que ya después lo que yo diga empieza a carecer de importancia. Antes cuando yo sacaba la carta, y la carta es muda, todo el mundo estaba esperando a ver qué iba a decir yo, ¿no? ¿Cierto? Ahora habla la carta, dice unas cosas recopadas, y después yo quedo medio... a ver quién no dijo la carta que pueda decir yo, ¿no? Sí, por suerte entonces empiezo a perder espectacularidad, y me empiezo a suscribir a la tarea del tarotista, que tiene que ser no adivinar nada, sino relacionar la pregunta del consultante precisamente con el arcano. Los arcanos ahí son como 22 conceptos, que se puede, o sea, no importa la carta que sale. Uno dice, pregunté tal cosa y justo salió otra carta. Justo salió cualquiera de las 22. O sea, y cualquiera de las 22 se hubiera dado una respuesta. Y todos los misterios de la vida son una revela, porque me entrego si no pone resistencia. Así como soy siempre bienvenido, invariablemente me rajan a pasadas de todas partes. Carezco de número, porque 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 no estoy preso. Soy el huevo empollado por los taoístas, la infinita posibilidad, porque solamente a partir del vacío absoluto después de brotar el nuevo mundo. Todo es posible con el loco, ¿viste? El loco es la carta que atraviesa a todos los demás arcanos, por eso tiene el número cero. Es la fuerza que todavía no fue domada, que no puede adquirir ninguna forma. Tenemos que dejarnos llevar por el azar. Así como las aves se dejan llevar por las corrientes cálidas y aprender a concebir el poder sin rey, el sexo sin ley, librándote de todos, todos los disfraces que te suplantan. Así, medio bailando, medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita, y te digo, no sean fáciles. Dejá de ser tu propio espectador para encontrar tu propia alma inmortal. Ahora, siempre uno se enfrenta cuando piensan salir a un viaje así largo con esa terrible pregunta, ¿no? ¿De qué vida vivir? Una mentira fabulosa. ¿De qué vida vivir? Es la pregunta más estúpida de la historia de la humanidad. ¿De qué vida vivir? Hasta el mendigo más miserable se aferra a la vida como si fuese un tesoro invaluable. O sea, ¿de qué vivís acá? ¿Por qué harías algo distinto? No te vas a amarte, ¿no? Entonces, te diría que empieces por abandonar esa pregunta y empiezas a formular la pregunta siguiente. O sea, ya segura de que te va a ir bien. Ya segura de que vas a encontrar qué hacer. Buscá cuál es la pregunta siguiente. La pregunta que viene a continuar. La pregunta es, ¿qué va a pasar con esa persona? No necesariamente si va a pasar lo que a mí me gustaría. Claro. Soy la experiencia del desierto. Los 40 días de ayuno. El exilio y el chaleco de fuerza. La cueva del oso en la cima de la montaña. Bueno, primero que tenés que identificar y diferenciarlo del deber es cuál es tu elección en la busca de cómo vas a experimentar el amor. Somos una multitud de zombies anónimos que apenas si podemos reconocernos en los ojos de los demás. Nuestras verdaderas identidades permanecen ocultas en un sótano. Nos usamos a nosotros mismos traicionando nuestras más profundas convicciones y deseos. ¿Quién soy? ¿De dónde soy? ¿Para qué y por qué estoy en esta tierra? ¿De dónde y hacia dónde vamos? Por tu elección respecto al amor que parece no ser tan ligera puede alcanzar buenos frutos pero como esta carta te señala un camino de búsqueda de autenticidad y sacrificio de una manera natural que yo no sé si es propio del amor. Quizás sí, quizás el amor precisamente es donde depositar eso. Uno en principio, como Calvino en sus seis propuestas de cómo escribir en este milenio recomendaría la ligereza. La danza de los peces El canto de los pájaros La quietud de los reptiles La ingeniería de los insectos El misterio de la vida Y la muerte El dulce y suave pulsar del tiempo No, con el pibe este no va a pasar nada Jorge es que no es uno de mis escritores preferidos pero me gusta mucho como crítico de arte y me fascinaba el tipo cuando opinaba cuando opinaba de política ahí me parecía que era un maestro pero sobre todo como crítico de arte y crítico literario él decía que había solamente cuatro temas importantes para la humanidad el amor la muerte el destino hasta ahí estamos de acuerdo él agregaba el heroísmo eso me parece que corría por cuenta del viejo si tengo que recomendar sobre qué preguntar pregunten sobre una de esas cuatro cosas o sobre alguna boludez pero sobre todo no te anden a hacerse los graciosos porque ahí mejor que la gracia salga sola está bien, vamos a consultar el tema que se llama pero vos te quedarías acá o irías a Córdoba la pregunta sería si me quedo en Buenos Aires es que tiene tu regreso justamente cerrar los ojos respirá, concentrate pensá en tus ancestros en los recuerdos de tu primera infancia en lo que viene impreso en el código genético en los deseos de tus padres y de la prehistoria de tu especie no brillo con luz propia soy una de las tantas amantes del astro rey pero también soy la reina de la noche que se hacen las mareas y mis hermanas se dispongan a concebir todos los estados de ánimo no voy a trabajar eso brindemos 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 por las malas esperanzas condenadas al fracaso pero que sin embargo mueven al mundo por las malas esperanzas cosas espantosas. Estas cosas espantosas que ocurran son como necesarias, o sea, es como eso que uno diría, este sufrimiento es terrible, ¿es mejor que no hubiera pasado? De ninguna manera. Mi idea sería una mierda si ese sufrimiento no hubiera sucedido. Así que bueno, te pidiste el lugar adecuado, vos sabés por qué. La mujer es el bolero, el tango es el varón. Y entre ambas danzas, estamos dispuestos a romperse dulcemente el corazón. Has venido al lugar adecuado. Separate, predisponete, no se vayan. En Córdoba igual tenemos nuestros representantes, cualquiera de los lugares es igual. Más que preguntarte a dónde, preguntarte qué. Uno pregunta siempre por qué, cuándo, dónde, para qué, cuando la verdadera pregunta es qué, ¿no? ¿Qué importa a todo lo demás? Yo, estoy dado vuelta. Al derecho de estar todo. Acusado de traidor por difumir el resto. Y si me guiaré la vida para olvidarme acá. Las monedas se me caen de los bolsillos. La sangre se me sube a la cabeza y me zambulla en un paso ciego que me abre los ojos como una mosca. Tenemos la vida que somos capaces de imaginar. Y si el titiritero nos gobierna es porque no anhelamos la libertad, sino manejar nosotros mismos los hilos que los encadenan. Ante todo el colgado plantea un alto en el camino, ya puedes abrir los ojos, un alto en el camino para ver las cosas desde otro punto de vista. Un punto de vista completamente diferente. El colgado es un castigado. O sea, el colgado lo cuelga de un tobillo, de una crucijada, por un delito que comete. Él después aprovecha eso. Esa situación, que en principio es un castigo, un oprobio y una situación completamente dolorosa, él la aprovecha para transformarla en conocimiento. Y si, comparto la casa, ¿por plata o por onda? Dale. ¿Y vos sabés más o menos cuál te la doy preferís? Sí, sí, me parece que sí. ¿Por plata? No. ¿Por onda? Claro. Pero necesitas la plata. Es grande, es grande la casa, se podrán combinar incluso. Necesitas la plata. Claro. ¿Quién de ustedes saber no desearía entregar su vida a un príncipe que le resuelva todos los problemas? Sí, parece que la combinación es lo que más habla, como si ven tanto la filantropía extrema como el interés, el puro interés, que estarían condenados al fracaso en este caso. Como que lograr una combinación parece ser el único camino sustentable posible. Sí, es una bendición. Así, para empezar. El poder no se posee, se ejerce. Y lo que es peor, todos ejercemos el poder. El rey ha muerto. El rey ha muerto. El rey no está vacante. Las sombras se confabulan. El rey. Cualquier perejil cree la revolución. La revolución. Que bueno de rey. Que bueno de la... Soy el faro que vive los navegantes en el medio de la oscuridad. Soy un mensaje de esperanza trazado en el cosmos especialmente para nosotros Desde mucho antes de nacer La razón de ser fluye como agua desde hielo hacia el océano Todo aquello que de ser fervientemente será concedido La felicidad pregna a quienes saben ser fieles a su propio destino Pero esa historia no viene escrita en un manual de instrucciones Y tampoco puede leerse en el mapa celeste como el ciego al braile Sino que ya se arraigada en lo profundo de tu ser Entregarse al propio destino equivale a conocerse y aceptarse íntegramente El universo se expande al ritmo de una música celestial Y te llegó la hora de aportar tu propia nota No podemos ser francos y decirnos a qué te referís con romper todo Y a qué te referís con no sé A mí no me convencen las cosas como están Desarmo todo y sigo buscando por ahí Pero ¿cómo están? Las formas las que están Opa Ah, no están Sí, no están Y no te convence porque no están Y tú rompes lo que no hay Y cuál es la pregunta Bueno, no, entonces no hay preguntas No, no, tranquila Somos integrales Porque si no, ¿cuál es la predicción? La carta que sale es una pavada Lo importante es cuál es la pregunta No es que te hago todo esto para hacer un show Te hago todo esto para saber cuál es la pregunta O la carta, ¿a quién le importa? La pregunta es ¿soy una caprichosa o de verdad? ¿O de verdad? Tengo que ir hacia lo que quiero O sea, lo que quiero es... ¿Qué es lo que querés? ¿Una predescripción? Soy un novio de pronto Saco un conejo de la galera Te cerrucho al medio Y todas tus múltiples personalidades Sobreviven por cuenta propia Escapo de una caja fuerte Sumergida dentro de un plazo fijo Arrozco mis dados al cielo Y hasta el peor resultado me resulta favorable Mi talento no es innato Ni tampoco brota de la inspiración Sino del ensayo profundo y sostenido A ver... ¿Dónde está la moneda? Hagan fuego señores y señores Locos lindos y perros de la calle La función está a punto de comenzar Y mi poder es todo tuyo Y cuando un ilusionista de verdad te encanta No necesita engañarte El verdadero ilusionista Es el que te dice Mirá, te estoy mintiendo Pero te estoy mintiendo tan bien Que aunque los dos sabemos que te estoy mintiendo Vamos para adelante Porque ¿Quién cree una mentira? El que se miente dice que te estoy mintiendo Lo primero que te avisa es que te está mintiendo Nadie es estafado sin su consentimiento Vos tenés toda la razón Estoy de acuerdo con cualquier cosa que digas Sabés que la magia negra Es ese automata que está siempre dispuesto a reemplazarte Podemos enterrarnos bajo una tonelada de barbitúricos y de plástico Y hacer realidad nuestras peores pesadillas Uno dice Me enamoraré alguna vez Y más o menos es lo único que cualquier persona logra Hasta el mayor papanata O sea, entonces ¿Por qué uno no lo va a lograr? Entonces hay un problema en la formulación de la pregunta No existe un destino Ni tampoco hay un porqué Sino la mágica resolución que nos atraviesa La vida es pura ilusión Y nuestra carne trémula Es un capricho del alma inmortal Nada por aquí Nada por allá Colaborá para crear una ilusión maravillosa Porque supongamos, es una hipótesis No es que te va a pasar Esto no es futurología Si uno se va a meter en una relación En la que uno no está enamorado Porque quiere vivir las maravillas de una relación Entonces es mejor no jugar Una obra infernal ¿Cuál es la obra infernal? La que siempre se repite Y la que siempre es una mierda Y que es una mierda Porque siempre se repite igual Porque el paraíso Es lo que es siempre diferente Entonces Si vamos a representar esa comedia Donde no hay nada Inventando que haya Bueno, entonces que sea una comedia feliz Solo por no darle gusto a sentir algo Que cuida que todo suceda bajo su voluntad Y si no que no exista Quizá habitaremos las sombras Y toda creación suya procuraremos corromper No toleraremos otra opción Que la de ser aceptado esta fuerza Y elegimos nuestra porción de la torta Compra Trabaja para nosotros Si uno lo relaciona con su pregunta Tiene algo que ver con renunciar a todos los caminos Que fácilmente nos propone No para seguir el genuino ¿Quién sabe cuál es el camino genuino? El camino genuino uno lo va construyendo Y se encuentra en la medida que pasan los años Entonces La recomendación de la carta a tu pregunta sería esa Por un lado no creas que esto que te pasa No debería pasarte Al contrario Lo que más es por tu Tanto El dolor por todo lo perdido Tanto la desesperación Por sentirse de dominada por el vacío Así como la incertidumbre Quizá los tabobistas son los que mejor explican esta cuestión De que De que La única fuerza creadora no es Dios sino el vacío Que uno Si la mente puede Acceder a otros mundos Cuando realmente logra quedarse sin nada Cuando logra quedarse sin el otro Como esa cosa de decir Este trabajo no lo soporto más Lo dejo antes de buscar otro trabajo A este novio no lo aguanto más Lo dejo antes de conseguir otro novio O sea Me quedo en bolas Hasta el punto de De que No sé ni siquiera Ni lo que pienso Que dos personas que dicen Días opuestas Me convencen las dos Porque ya no me quedo Ni siquiera con esas pequeñas certezas Que creemos que conforman nuestro ser Que en realidad No son más que caprichos Más que máscaras Que adoptamos para Para construir un ser Que no hallamos Es un momento maravilloso De la vida Porque una vez que uno logra Atravesar el desierto Todo es posible ¿Qué pasa con el punto C? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Ahora Ahora ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Qué pasa con él? Dame la mano Yo te lo voy a mostrar Bueno Cerrá los ojos Respirá profundo No tengas miedo No, no, para nada Le tengo más miedo Poner la mente en blanco O llená la cabeza de boludeces A las dos sirve Ahora vamos a dejar que Venga el arcano posta No cualquiera No, una carta así Que no El arcano que da respuesta A tu pregunta Esperá que Ay, tengo miedo Yo también Dame la mano Tranquilízate Soy la única cita Que no vas a poder cancelar Porque yo no existo Más que para vos Las guerras Y las epidemias Son mis fiestas De cumpleaños Me devoro A tus seres queridos Tu historia Tus dioses Todo lo convierto en polvo Todo lo arrojo al olvido Vas a tener que devolverme todo Tu carne Tus huesos Tus deseos Tus frustraciones Todo me pertenece Si intentas conservar algo Perderás la eternidad ¿Comprendes El milagro de estar vivo? Mira Alegrate Sin fin No hay nuevo comienzo Bajo un desierto helado Donde solo reinan el frío Y la desolación Ya están germinando Las semillas del nuevo mundo Aprovecha tu oportunidad Que mañana vamos a ser Carne de gusanos Apenas un Párpado Que se abre para espiar Para volver a cerrarse Como si jamás Hubiéramos existido A todos ustedes Ya los voy a venir a buscar A todos ustedes ya los voy a venir a buscar Encontrar un nuevo capítulo Cuando se anima a quedarse sin nada Si estamos hablando de la búsqueda del placer extremo Delicado y trascendental Bueno Un poco de renunciamiento querida No solamente práctica Y práctica Y práctica Lo que pasa es que Hay una tendencia A quedarse O con el cuerpo O con la mente O con el espíritu Y pensar que las otras dos entidades Son enemigas Y no lo son Si usted quiere Así Una cosa Como corresponde Cuerpo, mente y espíritu Las tres 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 Más cerca del punto Que quedan Si Por supuesto No 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 Gracias.